Hola Dos Farmers, en el vídeo de hoy te presentamos una completa rutina con la que conseguirás un efecto de buena cara al instante de la mano de Cantabria Labs. ¡Comenzamos! Como primer paso te recomendamos utilizar este agua micelar Endocare Hidractive que refuerza la barrera cutánea, limpia, hidrata y tonifica y además nos protegerá del estrés medioambiental. Esto lo consigue gracias a su tecnología Microbiome Recovery Complex en combinación con los activos como la oliva, el pepino o la niacinamida. Como segundo paso en esta rutina te recomendamos utilizar Endocare C-Pill Gel que difumina las líneas de expresión e ilumina la piel al instante. Además C-Pill Gel favorece la penetración y la actividad de otros ingredientes de tratamientos que hayamos aplicado previamente potenciando su eficacia. Como tercer paso en nuestra rutina de efecto buena cara te recomendamos la utilización de Endocare C Proteoglicanos Oil Free Ampollas. Estos días es probable que sientas la piel más apagada que nunca y con falta de luminosidad, pero al mismo tiempo es el momento ideal para cuidarla y darle un chute de luz. Están indicadas para todo tipo de pieles y combinan la tecnología SCA con vitamina C pura y estabilizada y altas concentraciones de proteoglicanos. De esta forma conseguiremos en la piel una acción antioxidante, regeneradora e hidratante. Y como cuarto paso te recomendamos Endocare Tensans Cortorno de ojos de 15 ml ideal para revitalizar e iluminar esa zona. Combina una serie de activos que reducen las bolsas y difuminan las arrugas superficiales al mismo tiempo que también contiene pigmentos coloreados para iluminar la zona de las ojeras. Y eso sería todo, si quieres conocer otros productos de Cantabria Labs, adéntrate en www.pharma.com. Y si quieres comprar esta rutina o alguno de estos productos que te hemos presentado, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!